El origen de la camorra no está claro, pero algunos expertos lo asocian a la dominación española sobre Nápoles y a un tipo de bandidaje que se organizaba en pequeños grupos para asaltar caravanas. De ahí surgiría la camorra histórica de 1800 con una estructura de mando muy centralizada. Nada semejante a la camorra actual, que se distingue de otras mafias por haberse convertido en una organización muy fragmentada en la que cada familia tiene su propio jefe. Falta el rasgo siciliano de una estructura piramidal de familias que se reúnen en comisiones para tomar las grandes decisiones. En Calabria tampoco se da esa estructura, aunque hay algo parecido. Pero aquí, en la región de Campania, es absolutamente inexistente. Aquí la familia gestiona todos los negocios de su territorio, sin rendir cuentas a instancias más altas. Por su densidad de población, Nápoles tiene especiales problemas en la lucha contra la delincuencia. Cada día esta escuadra móvil realiza al menos 10 intervenciones contra la mafia. El mayor problema es la lucha contra la droga, pero casi a la misma altura se encuentran la extorsión y el chantaje. Justo ayer realizamos unas detenciones detrás de esos edificios. Los compañeros se disfrazaron y fuimos con motos de pequeña cilindrada a una plaza de venta de droga. Los sentinelas no se percataron de nada, no nos reconocieron, así que pudimos sorprenderlos y arrestamos a todo el mundo. Un día más, la camorra es noticia en todas las cadenas. Esta vez, un hombre inocente que tocaba música a la entrada del metro ha sido alcanzado por el fuego cruzado de un tiroteo entre bandas. En la Fundación Polis, que presta apoyo a las víctimas inocentes de la mafia, contemplan un drama que se repite con demasiada frecuencia en la región de Campania. Algunas de estas personas saben muy bien lo que significa perder a un ser querido a manos de la camorra. Por desgracia, se repite exactamente lo que me pasó a mí hace 12 años. La víctima se queda sola, aunque había muchísima gente. Mi mujer Silvia y mi hijo Francesco, que entonces tenía 5 años, también se quedaron solos, tendidos en el suelo. Muchos dicen que no saben cuánto tiempo pasó, pero realmente pasaron muchos minutos. Y nadie había visto nada ni quería saber nada. Esta vez, la víctima apenas tiene fuerzas para cobijarse en el metro, antes de derrumbarse y morir. Entre el miedo de la gente que lo abandona, la desesperación de la gente que se encuentra en el centro de la ciudad, la desesperación de su compañera y el frío recuerdo de unas cámaras de vigilancia. Solo en esta región, la camorra ha matado a más de 130 personas inocentes. Como los anteriores, este asesinato da la medida de una mafia sanguinaria, pero poco profesional, que busca, ante todo, reafirmar su poder sobre el territorio. El camorrista prefiere el gesto impactante y teatral, como es encontrarse en un barrio muy concurrido y empezar la guerra con la banda de enfrente. No considera la posibilidad de causar víctimas inocentes, porque le importa más plantarse bajo la ventana del otro capo y disparar una ráfaga con su ametralladora, para decir, aquí estoy yo, y yo soy quien manda. Desde la publicación de su libro, Gomorra, Roberto Sabiano vive amenazado de muerte y escoltado las 24 horas. El libro ha llegado a millones de personas, se ha vendido y traducido en más de 50 países y le ha hecho mundialmente famoso, pero también lo ha encarcelado en vida. Les puedo decir que vivir así es como un infierno. Yo me he convertido casi en un símbolo de la lucha contra la camorra, y esto hace que todo sea mucho más difícil, porque hay gente que me considera responsable de muchas cosas que ocurre. Al principio lo iba aceptando, pero han pasado ya tres años y la verdad es que a veces me siento muy desamparado y tengo ganas de huir. Lo he hecho, he huido varias veces, pero al final siempre he regresado. Datos de la Fiscalía Antimafia revelan que la camorra factura más de 30.000 millones de euros anuales en droga, extorsiones, chantaje, construcciones ilegales y gestión de residuos tóxicos. Hay multitud de pequeños clanes que viven del chantaje o incluso de la piratería. Algunos camorristas han llegado a vender copias del libro de Saviano, cambiando los capítulos donde aparecían sus nombres. Pero las grandes familias son otra historia. Se han globalizado y han creado poderosos grupos criminales que realizan negocios a gran escala. Vale la pena recordar todos los sectores en los que están presentes estas organizaciones criminales. El pan, la mantequilla, la distribución de gasolina, de géneros alimenticios, el cemento, la policía privada, el transporte, el textil, la venta de juegos para niños, el panettoni, un pastel que se vende en Navidad y que cuesta más en las zonas camorristas para que el clan pueda mantener a los afiliados que están en la cárcel. Con hechos y lugares, Saviano ha señalado a algunos grandes capos de la camorra. Ha puesto nombres y apellidos a un escándalo que solo se reflejaba en datos estadísticos. Lo ha hecho por la rabia de ver cómo la mafia destruye todo lo que toca. Y a pesar de la amenaza que lo obliga a permanecer oculto, puede que para el resto de su vida. Gracias por ver el video.